Good morning, hoy es un nuevo video, esta vez la set de Fashion Nova, ustedes van a ver que ropa les voy a usar a ustedes, pero como pueden ver ahorita estoy tomando algo porque I'm very dehydrated y necesito algo para tomar. So ya, como les dije, este es un video de Fashion Nova y ya, let's get started. Lo que hay adentro, hay un montón de papeles, se me olvidó quitarle todo eso. Finalmente ya le quité todo y así se mira de adentro, es very spacious y a mí me gusta todo, todo de este, esta bolsita porque es muy suave. Puedes poner un montón de cosas ahí en esa bolsita y la verdad es muy buena cualidad y no cuesta tanto. So the next one es esta bolsita como Gen Material también y a mí me gusta todo porque el color, the unbreak look, todo, todo me gusta. El detalle que tiene es muy hermoso y es muy fácil de usar, como les estoy enseñando ahorita, así se abre la bolsa, es un poquito diferente. Ok, así se mira de adentro, tiene una little pocket, ahorita les voy a enseñar cómo se mira el little pocket, ahí está. La siguiente es esta bolsita negra que mire, yo creo que estas todas son nuevas que apenas han ponido porque no las he visto y la strap es un poquito larga, pero la puedes ajustar como lo quieras tú. Tú puedes ser más chiquito, más largo, como pueden ver todavía no sé cómo usarla. Ahorita les voy a mostrar cómo se mira de adentro, pero primero no supe yo cómo abrir esta bolsa, es un poquito más diferente a que las demás. Pero al final yo pude, sí, como pueden ver, yo pude encontrar la manera de abrirlo y es muy fácil. Aquí les enseñé cómo hacerlo. Ahora vamos a abrir la bolsita, tiene plástico, oh my god, ok, le voy a quitar eso y así se mira de adentro. No tiene bolsillos ni nada, pero sí está very spacious, sí caben cosas chiquitas si ustedes quieren ponerle. Y así se mira de adentro y de afuera, very cute. Ahora vamos por la ropa. So, la primera es esta moradita que apenas mire yo, es como una gym outfit. Es una set muy bonita, sí está pegadita y es muy bonito el color. A mí me gusta todo. Este no tiene ninguna esponja para tus nenas allí, entonces no te tienes que preocupar de eso. Aquí les estoy enseñando cómo se puede ajustar. So, ahora vamos a empezar con los leggings, las bottoms y estas son, todas son medida S. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo está de largo. Este es very stretchy. A mí me gusta cómo está ajustado de tu cintura. Aquí están los pockets, está abajo. Y les voy a poner unas phone cases atrás para que ustedes miren cómo está de grande. Yo tengo un teléfono iPhone 14 Pro Max. Entonces, así queda. Tú sabes que el iPhone 14 Pro Max es un poquito anchito. Look at that stretch. Ahora vamos a empezar con la second set. Esta es un verdecito bien bonito. Es como pastelito y así se mira la stretch. A mí me gusta, como les dije, cómo se ajusta muy bien en la cintura. Aquí lo... Yo no sé por qué lo estoy tirando más. Si ustedes saben el material que tiene Fashion Nova, es muy, muy bueno. Como quiera, vas a poder respirar. Esta top sí me confundió un poquito. No la entendía mucho. No sé si es la de atrás o la de frente. Pero tiene la etiqueta de aquí al frente. So, I don't know. Ahorita les voy a enseñar cómo se mira lo de atrás. So, boom. Así se mira lo de atrás. Yo tampoco no la entendí. Todavía estoy muy confundida. Estoy tratando de encontrar cuál es lo de atrás o lo de al frente. Pero a mí me quedó un poquito apretado en el cuello. Entonces, no, pues no supe cómo hacerlo. Pero me gustó mucho. Yo como quiera lo voy a probar. Y se los voy a enseñar a ustedes. La siguiente es esta camisa que yo agarré. Este solo tiene 54 y es muy, muy ancha. No sé por qué se mira muy ancha. Pero esta es solo a medida mediano. Y yeah, I don't know por qué salió así. Las dos salieron así. Ahorita van a ver la otra. Así se mira esta. No está tan ancha, pero sí quedó un poquito anchita para mí. Pero los dos materiales están muy, muy buenos y muy suaves. Entonces, no tengo yo un problema para eso. Ahora vamos a continuar enseñándole la ropa. So, let's go. 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 I hope you guys love this video. Estaba un poquito silly today, pero como quiera. I hope you guys love this so much. Yo les voy a mostrar más cosas de Fashion Nova. Van a tener un montón de cosas nuevas. So, I will let you guys know. And I will show you guys. So, this is it for the video, guys. I love you guys. I love you so much. Bye. Bye. Gracias por ver el video.